Porque, señorías, las ocupaciones de inmuebles no paran de incrementarse. Y no se puede ser indolentes ante esto. No se puede presumir de compromiso social y luego ignorar situaciones, como las que leo. Denuncia la ocupación de la casa de su madre, que tiene Alzheimer. Ocupas gastan 319.000 litros en llenar la piscina. Una anciana de 98 años encuentra su casa ocupada tras regresar del hospital. Esto no existe. 46 ocupaciones diarias, señoría. Esto existe. Por eso es inaceptable. Por eso es inaceptable. Y hay que cambiar la ley para desocupar en 24 horas. Gracias. 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 Gracias.